¿Qué agobio de verano tengo el cuerpo? Empapado en sudor Se me cae la casa encima Y ya no aguanto el calor La vida ya no es vida en la ciudad Llegó la hora de cambiar asfaltos por mar Cansado de vivir en una jaula como un animal Quema la ropa de invierno y prepárate para viajar Que la tierra prometida está más cerca de lo que puedas pensar California ya no existe, el sueño acabó Pero yo sería un lugar donde brilla el sol Déjame llevarte este verano donde está la acción Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, acerdo de sol Mediterráneo, noches de luz y color Mediterráneo, tierra de pasión Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, eterno verano al sol Si buscas sensaciones aquí hay algo realmente especial Si quieres un paraíso eso es lo más parecido que vas a encontrar Si buscas algo que el dinero no pueda comprar Y si quieres ver a mezcalino a nadar No hay mejor rincón en el planeta si quieres soñar Nos veremos en Ibiza, en Mallorca, San Luis y Mahón Bailaremos en Malencia, en Alicante, en Catía y Benidorm Desde las calas, la playa, San Juan En cada queso, si te habrá ya libertad Seremos los elegidos en el cumplo del dios del mar Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, al templo del sol Mediterráneo, noches de luz y color Mediterráneo, tierra de pasión Mediterráneo, lucha de calor Mediterráneo, eterno verano al sol Mediterráneo, el OzP Mediterráneo, la del sol Mediterráneo, el Mediterráneo, el alcohol Mediterráneo, el stub томado del sol Mediterráneo, el glimpse Mediterráneo, elendra Mediterráneo, elAmquer Mediterráneo, el proverb